No se creen que las hakuna mata todo el tiempo y la ausencia, algo así decía el rey león antes de convertirse en el rey león y yo no sé cómo hacen las mujeres para descubrir que soy Vaxbani, siempre se dan cuenta inmediatamente pero lo cierto es que conocí a una mujer hace poco en una galería de arte tuvimos un breve diálogo, la despedí y yo ya estaba caminando yéndome, ella se había alejado hace rato y volvió sus pasos hacia atrás, hacia mí, para contarme que le gustan los conejos un dato insólito, que bueno, en fin, no sé no sé nada de arte pero me gustan los conejos, es más, tengo uno en casa, me dijo sea lo que lo que fuere que eso signifique